Este es el primer acercamiento que hicimos a la Seguirilla en su diversidad expresiva. La necesidad de encontrar estas distintas formas flamencas requería el desplazamiento, la investigación, las preguntas, los personajes adecuados, la paciente labor indagatoria, la exploración de los barrios, así como rastrear lazos familiares y estilísticos. Búsqueda y viaje eran para nosotros conceptos similares y, en último caso, complementarios. Nuestro primer destino fue Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Allí, en el siglo XIX, habían nacido grandes Seguirilleros como Paco Laluz, Manuel Molina, Joaquín Lacherna, su sobrino Manuel Torre, Juanichi el Manijero, su hijo el Tati o Tío José de Paula. La tradición, como pudimos comprobar, seguía viva en las voces conmovedoras de Tíanica la Periñaca, una mujer entrañable, discípula de Tío José de Paula o de Manuel Agujeta, con un eco y unas maneras de decir el cante que nos remitía a las más ancestrales y oscuras épocas. Cierran este programa las modélicas y vibrantes Seguirillas interpretadas por Terremoto de Jerez, uno de los cantaores más originales y de mayor personalidad artística de la segunda mitad del siglo XX. Para que se manifestara la Seguirilla con toda su grandeza y sus intérpretes pudieran encontrar el estado más propicio, con el fin de expresarla sin interferencias, hallamos, guiados por la mano experta del guitarrista Manuel Morao, lugares en la misma ciudad de Jerez que reunían las condiciones ideales para establecer un clima adecuado donde los intérpretes estuvieran cómodos, lejos de posibles imprevistos y rodeados de sus amigos y personas más cercanas. Si consideramos los dos focos geográficos de Jerez y de Triana, después del análisis técnico que se puede someter a los restos de Tonás y Martineta que han llegado hasta nosotros, sacamos la conclusión del factor importante que supone Triana en cuanto a la mantención en su vigencia de estos cantes, ya que precisamente Cádiz y Jerez, hacia 1830, marcan el paso evolutivo de las Tonás a las Seguirillas. El barrio de Santiago de Jerez fue, en la segunda mitad del siglo XIX, uno de los principales núcleos de origen de las Seguirillas. Se tienen noticias de que al principio se cantaban sin guitarra, ya que de alguna manera conservaban su natural parentesco con los cantes de Tonás de donde proceden. El señor Manuel Molina, Loco Mateo, Diego el Marrurro, Paco la Luz, Joaquín Lacherna y José de Paula forman parte de la extensa nómina de grandes Seguirilleros Gersano. Tíanica la Piriñaca recuerda en estas Seguirillas al son, todavía sin guitarra, el estilo de su maestro Tío José de Paula, en compañía del Borrico, Tío Paulera, José Luis Pantoja y Tío Macarra, en una reunión de un patio de Santiago. Y las cosas de Tío José de Paula también eran muy famosas, ¿eh? Llegábamos por la temprana allí a la plaza, llegábamos por la mañanita, el tronche y este, Manuel de Cerna, que no lo era usted, pero era tanto, llegábamos todos. Llegábamos a Cate José, le damos, le decían, ¿no? ¿Le quitamos el tabaco? Le quitamos el tabaco y le dábamos su dinero y ya está. Le quitaba hasta la gente el tabaco, le rompían el canasto, se lo tiraban, sigue, vuelto a risa, hijo, dejadme que estoy malito. Decía él, estoy malito, yo no puedo. Porque como él sabía que era que montábamos para cantar algo, que nos metíamos allí en la vega, ella, ¿tío, qué va a querer? Le va a querer un poquito de café. No, café, no. Café, turuido de café. Bueno, pues, darme lo que ustedes quieran. Llegábamos, el mocito vino. Ella traía el tabaco, metía en manos guardas de esta gente el tabaco, le tiraba en el canasto, se ponía ahí muy, muy celo, porque no le caía que llovía. Pero cuando ya se le da bajando, ya le ponía... Ella, pues, mira, tío, ¿venemos para qué? ¿Para qué vamos a venir? ¿Para qué vamos a venir a buscar de ti? ¿No has vendido ya el tabaco? Pues ya los derechos hechos. Pues si te tomabas la primera de... Pues, te tomabas la primera copa, ya se puede aguantar. A la otra, ya salí en secretiones de cantar. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo hacía las cosas? ¿Tenía un poquitito de descoa en aquel tiempo? Sí, sí, tenía un poquitito de descoa en aquel tiempo. Con voz siempre fue chica, ¿no? Sí, puede decir, pero una voz chiquita. Con una voz chica, un flamenca. ¿Vos es grande? Tanto que tenía muy buenos... No, en su vida. Nunca, nunca. No, en su vida. Viene a ver, como sabiendo que me muero radiando. Ay, no, no me viene a ver. Las seguirillas constituyen, después del núcleo fundacional de las Tonás, el más decisivo y antiguo foco de irradiación de todo el cante gitano andaluz o flamenco. Su origen es muy incierto, aunque su nombre es una deformación fonética de seguidilla y sus letras coinciden métricamente con las de la estrofa tradicional castellana, sin embargo, entre una y otra modalidad no existe la menor correspondencia. Puede decirse que la seguidilla es una derivación de algunas formas de tonás, sobre todo de las tonás más antiguas que se conocen, y que fue reelaborada por parte de los gitanos dentro de una serie de reajustes expresivos. La guitarra se incorpora al cante con la seguidilla, en un proceso de ajustes de tonos que con el tiempo harían de este instrumento un factor importante. La guitarra se incorpora al cante con la seguidilla, y que fue reelaborada por parte de los gitanos dentro de una serie de reajustes expresivos. La guitarra se incorpora al cante con la seguidilla, y que fue reelaborada por parte de la seguidilla. ¡Gracias! 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 Ay, que desgracia es la mía ¡Gracias! ¡Ay, que desgracia es la mía con quien vi nadao! Con quien vi, y nada, y con quien vi, y nada Con una hija de una malita amarela Alcaver, he robado Con una hija de una malamare Alcaver, he robado Comparito mío Comparito Comparito Llamame A mi madre Que yo me muero Hoy en esta Casa Puerta Ay 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 El problema De la evolución histórica de las seguirillas Es muy intrincado En principio Como todos los cantes primitivos Llevó una vida oculta Sin apenas traspasar Las fronteras Del clan gitano En que se desarrollaron Desde un cierto punto de vista Las seguirillas Pertenecían A ese ritual Privado de los gitanos A ese código Más o menos inventado Y secreto De la raza Muy pocas personas Tendrían entonces Posibilidades de acceso A ese Mísero Y a la vez suntuoso Mundo expresivo Que mal vivía En la intimidad Doméstica Y que todavía No había recibido El nombre Un tanto confuso De flamenco Bien A finales del siglo XVIII A principios del XIX La seguirilla Va Saliendo a la luz Y reestructurándose Estilísticamente Manuel Torre Está considerado Como el principal creador De seguirillas De este siglo Además de introducir Cambios Y enriquecer Las versiones De los maestros anteriores Aportó numerosas Seguirillas De inspiración personal Que influyen De manera decisiva En los cantadores actuales De mi padre Yo De la cualidad De su manera Era un puro gitano De cantado Yo le voy a dar la opinión Te conté Y decía Que era en aquel tiempo Un fenómeno Yo tuve con mi padre Poco trato Porque yo era joven Yo estaba con mis laberintos En mis cosas Y no me preocupaba mucho Luego era muy bien hablado Y ya se podía beber un toné Que no se le echaba bien Era analfabeto A ver si entienden ustedes Sí, hombre Era analfabeto Era una cortura Sí, sí Una cortura Como dijo ese hombre De... García Lorca García Lorca Tenía la sangre Porque era... Se ponía a hablar de cantar Que era un dulce Más que cantando Con el olor que pegaba Pegaba la campana Pegaba un olor de aquí Pero hombre Si yo El hombre A mí me decía A mí me decía Había cualquier cosa Y decía ¡Bonito! Y le daba una voz Y nada más eso Me volvía loco Era... En su cosa En su canto Y en su manera Gitano Lo que era Era... Era... El mundo expresivo de la seguirilla Es como una crónica dramática Como una crónica particular De un pueblo larga Y tenazmente acosado El de los gitanos Las palabras Madre Y nadie Libertad Y cárcel Muerte Y vida Que son también Las más frecuentemente Incorporadas A la temática De las seguirillas Se juntan Como para ofrecernos Una imagen Desgarradora De toda una serie De patéticas Experiencias Humanas Es una larga Ininterrumpida Quejumbre Un grito En el vacío Sin asideros Sin aparentemente Ninguna Posibilidad de arraigo ideológico En el vacío 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 La que tiene mi madre 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 La que tiene mi madre